¿Cómo te conviertes en un mejor ingeniero civil o en el diseñador más eficiente que pueda ser? La respuesta es aprendiendo a utilizar el mejor software de diseño de infraestructura que es Civil 3D. Civil 3D es un programa de diseño repleto de funciones basadas en un ambiente familiar de AutoCAD. Tiene herramientas que automatizan y permiten casi todos los aspectos del diseño de ingeniería civil. Desde el modelado de carreteras hasta el diseño de tuberías y modelado de la topografía. Podrás visualizar todos los elementos de diseño en dos y tres dimensiones. Este software tiene potentes herramientas para casi cualquier cosa que se te ocurra relacionada con la ingeniería civil o topografía. Aquí en CITEC te vamos a enseñar a usar la mayoría de las herramientas mientras construimos metódicamente una serie de proyectos tanto residenciales como de diseño vial o urbanísticos. Basados en proyectos reales vas a recoger habilidades esenciales de comprensión que te prepararán para convertirte en un diseñador o ingeniero más eficiente y eficaz. Si estás listo para empezar a trabajar con rapidez y precisión, te esperamos.